APL Tremendo Cuida con tus acciones que hay consecuencias Muchos han tratado pero no hay competencia Apuesto en este mundo pa' abusar tu presencia El problema me encanta, vamos a ver quién comienza Fresh to death, no mentiras So I'll tell you to bring back the villa Listen to my track up by tepila Your shit is white, ponte pila Que te doy más duro que tequila Me tienen envidia Porque a tu mujer le gusta lo que mira Si no calcula tu paso, pierde tu vida Nadie juega por la regla, todos son tramposos El más callado es el más peligroso Baboso, azaroso, la pistola es mi socio Adicto al dinero, me ha hecho un vicioso La lírica convirtiéndome en un asqueroso Te cato, te mato, bendiciones a tu muerte, te cato Yo te pago en este mundo pa' abusar tu presencia Tremendo Hablar más de mí, quién te dio derecho Te crees que naciste con la S en tu pecho Aprieto, salen 5 y me guardo los retos Prendo el blombo, te lo humo y me olvido lo que ha hecho Le mago ni snatch, va, pues I don't need to switch Malparido, textilos antiguos If there's beef, no importa, yo soy carníbulo Haciendo mi dinero, rearranging syllables Multiplicando el mínimo With green hands and cush No te compro esta once If it's hard to push, don't get your face much Sin problema, dice que es malo corre con la vida ajena Pero mira como empieza, yo lo tiro lejos sin fuerza Con la situación tensa, lo dejo con su vergüenza Este es el movimiento, mientras tú lo pides Yo me cojo respeto, soy un experto Ja, ja, ja